Hermana, Dios les bendiga, un saludo al pastor, que tengan un feliz año, apenas puedo tener internet porque no tengo datos en mi celular, bueno les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga mucho este nuevo año, que Dios sea bendiciendo aún más su ministerio, que Dios respalde cada obra y cada cosa que hagan ustedes, sé que Italia es impactado ya por lo que ustedes han hecho y les agradezco, aún les sigo agradeciendo por todo lo que hicieron por mí, Dios los bendiga grandemente, un abrazo fuerte y bueno, que este nuevo año que comience sea siempre en victoria.